Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un vídeo muy divertido, algo super novedoso para el canal Y es algo que he visto que han hecho otros youtubers Como por ejemplo un canal que sigo bastante Que se llama, a lo mejor lo conocéis Me dicen Dai Pues bien, me dicen Dai, últimamente está subiendo vídeos de este tipo Que se llaman Tier List Y diréis, ¿qué es una Tier List? Pues a mi tampoco me ha quedado muy claro Para mi Tier significa algo así como los escalones Por los que se clasifica a los personajes En plan de más fuerza, menos fuerza De no sé qué, no sé cuántos Pues bien, ahora se ha puesto en moda pues como clasificar por tiers Por así decirlo, por escalones A personajes según tu gustos O según cuál es más fuerte y tal Según tú cuál piensas que es más fuerte y todo eso Entonces yo pienso que es una idea super divertida Creo que me voy a divertir mucho grabando esto para vosotros Espero que os guste Os dejaré algún link o os diré cómo buscarlo Para que vosotros también podáis hacer vuestros propios tier Y clasificar a los personajes según gusto o según fuerza Y nada, si veo que el vídeo os gusta Y dejéis todos un buen like Os suscribís y tal Veo comentarios, veo mucho apoyo Pues seguramente entonces suba más vídeos de este tipo Y no solo con personajes de One Piece Sino con personajes de otras series Así que nada, vamos a comenzar con esta Tier List Os voy a explicar cómo funciona primero Aquí la podéis ver Estos son escalones Antes iban por letras En plan de esto sería S+, S... Eh... A... B, C y D Creo que era así la clasificación Nakamas es una clasificación Aquí está por colores Entonces yo he puesto la clasificación así El último escalón sería No me gusta Un personaje que no me gusta Que no me dice nada No me... Nah, que no me gusta Aunque esto va a ser complicado a lo mejor Me Que ni fu ni fa Por así decirlo Una expresión bastante mía Ni fu ni fa Ni me gusta Ni me gusta Está ahí Pues bueno Un personaje que me gusta Un personaje en el siguiente escalón Que me gusta mucho Un personaje que me encanta Y un personaje de Dios O sea, un personaje que... Que quiero comprarme a estos calzoncillos Porque... Porque me encanta ese personaje Aquí abajo están todos los personajes Y nada, sería ir colocándolos Por ejemplo, cojo a Katakuri Y como a mí no me gusta nada Le coloco aquí Y ahora se suscribe todo el mundo Nah, nah, nah De broma Vamos a dejar a Katakuri por ahí otra vez Ah, le voy moviendo Sí, mira Le voy moviendo Está muy guapo esto, eh Bueno, aquí tenéis todos los personajes Que van a participar En este tier list He cogido uno por ahí Que ya estaba creado También creo que se pueden crear Por vosotros mismos Y eso Y crear vuestras propias tier list Así que nada Aquí están todos los personajes Que tengo que clasificar Vamos a comenzar Nakamas Lo he dicho Si esta idea veis que os va a gustar Dejar un buen like Porque esta puede ser un... Pueden ser unos vídeos Muy graciosos para el canal Vamos a empezar rápido Porque aquí estoy viendo A esta mujer Que la he visto así de pasada Con tantos personajes así de pasada He visto a esta persona Y he dicho Esta tía Me gustaría poner el cursor encima Y que me llegan el nombre Porque no me acuerdo muy bien Creo que es la praliné esa Que es la novia de... De Aladín O no sé Es una hija de Big Mom Pero mira Como este personaje Ya sabéis dónde va a ir No me gusta nada Pues vamos a ponerle aquí No me gusta Y es el perfecto ejemplo Aquí tenemos mi tier list Esta mujer está aquí Porque no me gusta nada Pero bueno Vamos en orden Momonosuke 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 No quiero enrollarme demasiado Con cada personaje Pero también quiero dar Un poco de explicación Para que entendáis Por qué me gustan a mí Los personajes y otros no A ver Momonosuke Momonosuke Vamos a dejarlo en me En la clasificación Me Me es como Me Ni no me gusta Está entre no me gusta Y me gusta Así que con eso os digo todo Creo que sí que tiene cosas Para ser alguien importante En One Piece Porque ya como visteis Todo lo que hizo Con Luffy y Zou Y todo eso Pero es que no sé Ahora mismo es un niño Un poco repelente Y tal y cual Así que lo dejo ahí Y punto Bartolomeo Esto es importante Porque Bartolomeo a mí Bartolomeo me gusta mucho Estoy por ponerle Me encanta Pero tengo que ir viendo luego Hago cambios Si no luego hago así Y los voy subiendo Bajando Pero vamos a dejar A Bartolomeo me gusta mucho Es un personaje Que me hace mucha gracia Creo que representa A todos los fans de One Piece Que son muy fans En plan de Madre mía Este personaje es Justo el fan Que todos seríamos Super fan de los Mugiwaras Si lo estuviéramos delante Igual O sea Creo que es un personaje Que representa a los fans Aparte Tiene una Akuma no Mi Que me gusta mucho El diseño también Me gusta bastante Y no sé Se me hace un personaje Muy gracioso Vale Nico Robin Nico Robin me gusta Nico Robin me gusta mucho ¿Me gusta o me gusta mucho? Vamos a dejarle en me gusta Porque creo que me gusta menos Que Bartolomeo No puedo ponerle ese En el mismo nivel Aunque Nico Robin me gusta La verdad Porque pienso que es un personaje Bastante infravalorado Al que habría que darle Más cariño y tal Pero creo que voy a dejarla En me gusta Ya sabéis que Yo no puedo poner Ningún Mugiwaras En no me gusta Porque Porque no puedo Porque me gustan todos Y vamos con el siguiente Que sería Mi Hawk Mi Hawk Me encanta O Me encanta O es un dios Mi Hawk me encanta O es un dios No sabría decirlo O sea Es que es un personaje Muy molón Y va a ser muy fuerte Y tal Y por su diseño Y los ojos Y todo eso Los colores que he utilizado Que la tradición española Que tiene un poco ahí Su diseño Me gusta muchísimo Me encanta Pero no puedo ponerle A nivel dios O sea A nivel dios Ya veréis que hay otros personajes Y no sé Mi Hawk Es que no sé Vamos a dejarlo Me encanta Pero puedo subir Ace Ace es complicado Porque como ya he dicho Es un personaje súper querido Por todos Evidentemente Pero no ha salido mucho En la serie Entonces ahora mismo No Voy a dejarlo para luego Ace Voy a dejarlo para luego Porque no No estoy muy convencido Aquí hay personajes femeninos Que también va a ser muy complicado Clasificarlos Porque pueden gustarme Pero no sé en qué escalón Entonces yo creo Voy a hacer una cosa Voy a saltarme un poco el orden Y voy a ir poniendo así más fácil En plan Spandam Pues Spandam Me Me hace gracia Que su máscara Está inspirada en Mankind En Mankind De la lucha libre De WWE Pero tampoco es un personaje Que me guste Ni no me guste Le dejo ahí Bueno Ogback Pues Ogback Pues no me gusta Es un personaje que ¿Ves tú? Lola Pues tampoco me gusta Directamente No me dice nada ¿Alguno más por aquí Que pueda saltar así rápido? Si da o si Uitius Si da o si Es que Tengo que poner a no me gusta Por llorar demasiado Y ser demasiado A ver luego tampoco irritaba Tanto en la saga Pero es que Se está muy por en medio No sé La voy a dejar en No me gusta Y ya está Porque si no Lo que no sé Es que va a pasar Cuando llegue aquí al final O sea no sé si Será más pequeño O Bueno Voy a bajar un poco Al tercer escalón Y vamos viendo Esta creo se llamaba Cindy O algo así Pero tampoco me gusta Esta de la de Kaido Que tampoco me gusta Es que así es fácil Nakamas Me estoy quitando los que sé Que no me gustan Para nada Y así voy Doy paso a lo importante Esta Mira ni me acuerdo el nombre Sé que es de las Islas del Cielo Pero ni me acuerdo Keimi Una de que me mola Ahora ponedla ahí Que muy maja Estoy viendo la subjetividad Bueno ahí acabaría Creo que Una cosa Ahora estoy viendo los personajes Creo que os vais a sorprender Muchísimo Pero muchísimo Con donde voy a poner Algunos personajes Pero bueno Vosotros veréis Si os ofendéis O si no Pero creo que tenéis que respetar Mis gustos Que para eso Estáis viendo justo este vídeo Para saber que pienso yo Entonces Os vais a sorprender Por algunas cosas Os advierto que a mi Los personajes malos Me gustan bastante Con eso os digo todo Vale Tenemos aquí a Califa Califa es un me Kaku me gusta bastante La verdad Me gusta Si está bien Vale Y vamos ya en orden Teníamos ahí a Is esperando Y Ace me encanta Por el tema del fuego Y todo eso Su poder La historia como personaje O sea no es solo el diseño Es todo Su poder Su historia en One Piece Y tal Me tiene que encantar No va a ser un dios Porque ya Quiero hacer una distinción Entre estos dos Apartados por así decirlo Escalones del tier Entonces Para que veáis Que hay diferencias Voy a decir que Ace me encanta Pero no puede ser Un dios Por así decirlo Sé que para muchos Lo va a ser Pero de eso se trata Cada uno Tenemos nuestra opinión Vale Tenemos aquí a Jaguiliboney Jaguiliboney me gusta No me va a gustar muchísimo Aunque Bastante atractiva Con ese pelito rosa Come mucho A lo mejor sube también Jaguiliboney Va a Hancock Va a Hancock Me gusta mucho Y los que siguen el canal Sabrán por qué Y es porque es la mujer Que más me gusta de One Piece Por así decirlo Carrot 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 es un poco me Carrot Sí, sí Si hay una descripción Para me Es Carrot O sea La tengo que poner aquí La primera Carrot es el me Son las tres letras Del me Es Carrot Pues vale Estás Pero si no estás Pues tampoco Con mucho respeto A la gente que le gusta Carrot Pero A mí Pues ya ves tú Kobi Kobi Le falta para gustarme más Pero sé que está en camino Entonces le voy a poner me gusta Pero porque sé que es un personaje De One Piece Que va para el futuro O sea Que es un personaje Que va a llegar a ser más Va a llegar a subir en esta lista también A un puto dios No, un dios no Pero me gusta Corazón Corazón Me gusta Sin más O sea Sí Me gusta sin más Tenía sus momentos graciosos Y tal Vimos poco de él en la serie Entonces no puedo llegar a encantarme A enamorarme de él Como si fuera un dios Pero me gusta bastante Así que le dejo y me gusta Crocodile Me encanta Crocodile Aquí voy a empezar a sorprenderos Porque me encanta Crocodile Es Creo que fue mi primer villano favorito Cuando lo vi en la serie Es un personaje que me gusta muchísimo Creo que es Hiper infravalorado Un Shichibukai Un malo de saga Por así decirlo Un antagonista Que a mí la verdad Es que me encanta Y creo que también tiene Fancy Que también Le gusta a mucha gente Luego lo que puedo hacer Es intentar colocarlos En plan de Pues de estos tres Me gusta más Crocodile Esa sería otra historia Pero también podría intentarlo Aquí en el me Tenemos claro que La primera del me Va a ser Carrot Obviamente Doflamingo Tengo un problema Porque creo que Doflamingo Me gusta mucho más Que Crocodile Pero Seguiría meterle A nivel dios Pero es que seguramente Doflamingo sea mi dios De One Piece De los antagonistas Seguramente sí En Akamas Creo que Doflamingo Va a ser el primero Que consigue la esta dios Porque es un personaje Que me encantó Como antagonista Que es súper poderoso También parece que está Enfravalorado O sea Para siempre lo digo Tiene una akumonomi Muy fuerte Que se hacía respetar Con esa akumonomi En plan de llegaba Y sabías que con un hilo Te puede cortar Y te puede cortar la cabeza En un momento Se veía como un personaje Peligroso Influyente Poderoso en el nuevo mundo Y todo eso O sea No sé Para mí De momento Ha sido el mejor antagonista De One Piece Sin contar muchos Yonkos Que no se ha visto Demasiado de ellos Entonces para mí El mejor antagonista De mi serie favorita Pues de momento Tiene que estar aquí arriba En él Bueno Aquí llegan los dislikes Las suscripciones Y todo eso En él me gusta Sé que todo el mundo Va a poner a Goz En él Pero bueno En él me gusta Sin más O sea Me gusta por su akumonomi Sé que está inspirado en Eminem Pero Creo que le he cogido tirga Porque todo el mundo Le sobravalora Y le pone aquí Cuando Es que no sé Nakamas no lo veo Para tanto Estoy harto de ver En todas partes Comentarios de Va a volver en él El dios en él Volverá En él es el más fuerte Estoy harto de eso Me canso un poco Cuando todo el mundo Se pone de acuerdo En una cosa Así tan random Entonces Lo siento por la gente Que piensa así No quiero tu dislike Pero a mí simplemente me gusta Entonces lo dejo ahí Franky Franky Es un mugiwara Voy a ponerle aquí Al lado de Robin Porque me gusta Pero es que Keimi no puede gustarme Tanto Keimi es muy me también Keimi no es un me No es que es gracioso Me es un me No me acuerdo mucho de ella Son mugiwaras ambos Mugiwaras tienen que ir De me gusta para arriba Entonces Creo que Robin y Franky Me gustan los dos De los dos Creo que me gusta más Franky La verdad Jinbe Jinbe me agrada mucho también O sea Me gusta me agrada No puedo ponerle me gusta mucho Porque tampoco es aquí La divina papaya Pero me gusta Así que le dejaré aquí Sandy Uff Y aquí está Zoro Aquí está Zoro ¿Queréis que coloque Antes a uno y luego a otro? ¿Queréis que coloque a los dos a la vez? ¿Qué queréis? Bueno Lo voy a dejar para luego Así Dejo la atención ahí En la cama Así Ya veréis Este señor Que es Kinemon Kinemon la verdad Es que a mí me gusta O sea No es Mugiwara No le considero Mugiwara Obviamente No lo es Pero la verdad es que me gusta No me parece No me molesta Me parece divertido No sé Se acúmulo a mí Es una basura Pero a mí me agrada bastante Voy a ver qué pasa Si pongo aquí otro Ah vale Hay dos escalones Qué guapo Vale Perona Perona me gusta Sí, sí De puta madre Lo he hecho perfecto Porque Perona me gusta Es un personaje divertido también Y tiene ahí un poco de Chicha con Zoro Lo malo es que aquí Ahora tengo que bajar un poco Para ver Pero bueno Vamos colocando Nakamas Eh Lo Uf Es que estos tres Son muy queridos por One Piece Dinami Luego y Relec Uf Esto se está complicando Buah Si es que estoy viendo por aquí A Sanks A Luffy A otro Luffy Porque sí Habrá cinco Luffys Uf Es que queda mucha chicha Nakamas No sé yo si el vídeo va a quedar muy largo Porque de momento aquí hay mucha chicha Así que Uf La verdad es que está quedando bastante interesante Como podéis ver el tier list Aquí tenemos a los flamingos como el dios Me encantan Mihawk Ace Y Crocodile Me gustan mucho de momento Bartolomeu O a Hancock De aquí no sabría si subir alguno a me gusta mucho Creo que no En me gusta tenemos a Robin Frankie Jinbe Kinemon Perona Bonnie Kaku Kobe Corazón Enel Enme El personaje más me Que es Carrot Luego tenemos a Momonosuke Keimi Escalifa Escalifa Sí Espanam Escalifa No sé si he dicho Escalifa Por en plan de Escalifa Date cuenta de que es Califa O porque venía Spandam Y iba a decir Es Spandam Luego no me gusta Tenemos a esta Que creo que se llamaba Charlotte Para el ENE El Doctor Ockback Lola Siraosi Cindy creo que se llamaba O Sandy O Sally O Silly Algo así Esta es la de Kaido No es de Kaido Es de Big Mom Pero se parece a los de Kaido Creo O algo así Es que salió una chica Que se parecía mucho a los de Kaido Y esta no me sé ni su nombre Así que No tiene que estar ni aquí Tiene que estar aquí O la voy a dejar abajo Sin clasificar directamente Porque esta mujer Ya miras tú Bueno Camas Hasta aquí hemos llegado de momento Creo que voy a dejar esto así A mí de verdad Que me estoy divirtiendo mucho Haciendo este vídeo Pienso que este vídeo Este tipo de vídeo Podría tener futuro Pero claro Depende de vosotros Yo me divierto mucho haciéndolo Y puede que lo suba otra vez Porque me ha parecido divertido Pero depende de vosotros Que suba la segunda parte Con todos estos que faltan Por clasificar Y luego colocarlos por orden Depende de vosotros Que lo suba o no O que suba más De este tipo de contenido Porque si os gusta a vosotros Yo tengo más razones Para subirlo Como entenderéis Yo prefiero subir algo Que sé que os va a gustar a vosotros Porque para hacer que Para hacer cosas Que solo me gustan a mí Me lo hago yo esto Me lo imprimo Y me lo pongo en la pared de mi casa Y no lo enseño a vosotros Claro Así que nada Si queréis una segunda parte Hoy mismo O mañana mismo Quiero que dejéis bastantes likes Nakamas O sea Quiero una cantidad de likes Importante Para que diga Venga lo subo Esta noche mismo O mañana mismo Porque sé que les va a gustar mucho Así que yo de momento Lo dejo aquí Si queréis la segunda parte Y queréis ver como acaba todo esto Vamos a poner una cifra De por ejemplo No sé O algo así bastante alto Vamos a dejar 500 likes Por ejemplo Para que sea una cifra bastante alta Quiero ver vuestro apoyo ya de ya Y quiero 500 likes Y subiré la segunda parte O esta noche mismo O mañana Pero para que la tengáis cuanto antes Así que nada Nakamas Lo dejamos por aquí Espero vuestro like Suscribiros Y un saludo Nakamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!